¡Gracias por ver el video! En 50 puntos base para mitigar las posibles presiones financieras que podrían agravar el efecto económico del coronavirus. Es así que la tasa ha pasado de 1.75% al rango de 1 a 1.25%. En consecuencia, tras el recorte de la FED, el rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos se redujo a menos de 1%, estando la fecha de reporte a 0.69% y presentando un spread respecto a la curva de rendimientos de hace un mes de 0.95%. Este evento sucedería después de 150 años y, además, como podemos ver en la gráfica, se están presentando posibles signos de una curva invertida, algo que representaría que los inversionistas están teniendo incertidumbre respecto al futuro de la economía mundial. Los mercados bursátiles han presentado un desempeño volátil en el transcurso de la semana, con un principal enfoque en Estados Unidos. Los índices Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq presentaron un retorno positivo motivados por la publicación de datos económicos. El martes se presentó el recorte de la tasa FED. Sin embargo, los índices Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq presentaron un retorno negativo. Para el día miércoles, posterior a elecciones del Partido Demócrata en Estados Unidos, los mercados cerraron al alza, teniendo a los principales índices con un retorno entre 3 a 4%. Finalmente, para el cierre del jueves, posterior a la declaración de estado de emergencia en California, los mercados cerraron a la baja, con el Dow Jones en menos 3.58%, el S&P 500 en menos 3.39% y el Nasdaq en menos 3.10%. Al día de hoy, los índices están presentando un retorno negativo. Como podemos ver, el índice de la Bolsa de Valores de Lima está presentando un retorno de menos 2%, el IPSA de Chile está presentando un retorno de menos 1.84%, el Colcap de Colombia en menos 2.13%, el Mexbol de México en menos 1.47%, el índice Standard & Poor's de Estados Unidos está presentando un retorno de menos 2.85%, el Eurostox está presentando un retorno de menos 3.67% y el SEC de China está presentando un retorno de menos 1.21%. Con respecto a las divisas, podemos apreciar de que el sol peruano está perdiendo valor respecto al dólar en 0.46%, el peso chileno está perdiendo valor en 0.17%, el peso colombiano está perdiendo valor en 1.55%, el peso mexicano está perdiendo valor en 1.79%. Por otro lado, para el Euro, está apreciándose su moneda en 0.64% y finalmente el yuan de China está apreciándose en 0.10%. Sigue la incertidumbre en los mercados y no se sabe el real impacto por el efecto del coronavirus. Tanto es así que un artículo publicado en Bloomberg por Vildana Harris y Elena Popina indica en su titular, los profesionales de Wall Street se confiesan, no sabemos qué está pasando. Veamos qué sucede en los mercados de los commodities. Tenemos que el oro está en 1.658.70 dólares la onza Troy con una variación negativa de menos 0.70. Tenemos a la plata que está a 17.13 dólares con una variación negativa de menos 1.62. Tenemos al cobre que está en 2.56 con una caída de 0.76%. En cuanto al petróleo, tenemos que el BWT está a 42.03 el barril con una caída de menos 8.43%. Y el Brent que está a 45.63 dólares el barril con una caída de 8.72%. Caídas muy significativas el día de hoy viernes. ¿Cómo se viene comportando el mercado de los ETFs? Acá tenemos el TBI que debido a la incertidumbre y mide la volatilidad ya está en 182.84 dólares que viene subiendo el día de hoy 31.02%. Tenemos al Junior Nage y el Nage que vienen cayendo en 11.75% y en menos 10.33%. Tenemos el WT que viene a ser cuando sube el petróleo, ese también sube y cuando baja también baja. Por lo tanto tiene una caída de menos 26%. Sin embargo, el otro ETF que va a la inversa del precio del barril petróleo, que es el DWT, viene costando 9.54 dólares con una alza de 27.03% del día de hoy. Tenemos al EPU que viene cayendo 2.97% el día de hoy y al SPY que representa el índice Standard & Poor's 500 que viene cayendo menos 2.32%. En cuanto a las acciones, ¿qué viene pasando? Tenemos a Credit Core que está en 185.91 dólares y viene cayendo menos 3.30% del día de hoy. Tenemos a Buenaventura que está a 10.14 dólares con una caída de 8.93%. Tenemos a Sauer que está a 34.68 dólares con una caída de 1.92%. Tenemos a IFS que está en 36.66 dólares con una caída de menos 3.27%. Tenemos a Amazon que está en 1.896 dólares con una caída de menos 1.44%. Tenemos a Facebook que está en 179.67 dólares con una caída de 2.97% el día de hoy. Y a Tesla que está en 6.96.23 dólares con una caída de 4.04% el día de hoy. Hoy analizaremos la evolución de precios de algunos de los commodities. Para ello veremos los paneles. Aquí tenemos que la línea naranja que viene a representar la evolución del precio del oro ha subido 6.18% en lo que va de la semana. Asimismo, la línea morada que representa la evolución de precios de la plata ha subido 4.17%. En el caso del estaño, que está representada por la línea naranja, ha subido 2.74%. En el caso del cobre, hay una evolución positiva de 0.59%. Y en el caso del petróleo, como comentábamos anteriormente, en la semana ha caído menos 2.21%. Este fue el informe semanal preparado por la carrera de economía desde el Laboratorio de Mercado de Capitales de la Universidad de Lima. Los esperamos la próxima semana. Muchas gracias.